Mira mi gente, saludos a todos, me da risa vos, porque es que, perdona que yo diga, mi gente, no pude grabar esta partida, porque es que me dio risa tío, me dio risa al final y no me iba a dar tiempo de activar para grabar ni nada, mira, quedé último contra 3 o 4 jugadores, pero eran como 3, 3 jugadores tío, 3 jugadores, y te digo de que, me quedé último, yo dije, diablo, ya perdí, que voy a hacer, y que voy a hacer, fue que los maté a los 3 y llegué a frímeros, me dio risa, antes tienes que estar en cojones, riendo, tienes que estar, yo no sé, molesto, yo no sé, mi gente, pero me dio risa tío, por eso hice tanto daño, porque si me quedé, me quedé solo con esos 3, y le gané, me dieron risa, me dio risa, me dio risa, solo tío, tú sabes lo que es quedarte solo, con 3 jugadores, y que tú los mates, que tú les ganas a los 3, no mames tío, me dio risa, me dio por grabarlo en verdad, si estas personas salen y se identifican de, con esta imagen tío, yo sé que van a publicar, van a decir, Dacho, fue suerte, o fue esto, o fue lo otro, Dacho, pero me dio risa, nada, mi gente, quería anunciarle eso, este, espero que les guste el video, es algo, no es un video en sí, este, de, de ataques, pero si no, que es un video que, por lo menos para mí, por lo menos para mí, da risa, ¿entiendes? porque es casi, casi no se ve eso, de que tú puedas ganarle a 3 jugadores, tío, sabes, que en cualquier momento, los 3 te parten las pelotas, pero no, esta vez no, esta vez yo les partí las pelotas, pero nada, saludo, espero que no se moleste por mi forma de ser, cada cual tiene su forma de ser, y nada, saludo, este, espero que se rían, que no, pues, me dejan saber, cuídense.